Estamos acá con Alfredo del Chapo Ramón. Chapo, ¿qué tal? Chapo, se vive una alegría dentro de acá. Se llega con bastante optimismo a lo que va a ser esta Liga 1. Sí, sí, sin duda. Como lo dije antes, lo bueno es tener una buena armonía en el grupo, trabajando de la mejor manera y buscando la puesta a punto para llegar bien al campeonato. ¿Qué se ha trabajado estos días, Alfredo? De todo. De todo. La pretemporada se utiliza para todo el comando técnico, ya sea la parte física, la parte de fuerza en el gimnasio, la parte táctica, la parte futbolística. Es un todo donde el comando técnico pretende que obviamente todo el plantel tengamos la misma idea porque cuando nos toque estar ahí adentro tenemos que responder y tenemos que sacar resultados, que es lo que queremos todos nosotros. Chapo, el año pasado me dijiste que era difícil jugar en la Liga 2. Te costó, un poco te incomodó las canchas. Ahora regresas al fútbol profesional. ¿Qué expectativas para este año? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Creo que los partidos van a ser mejor jugados en distintas canchas y con canchas buenas también y eso significa para nosotros también tratar de hacer un mejor fútbol, tratar de jugar bien y bueno, creo que va a ser un campeonato duro, luchado porque hay muchos equipos de altura, todos nos vamos a sacar puntos, así que va a estar un torneo bastante parejo. La valla está alta para Cusco teniendo en cuenta el campeonato y los números que han logrado en Liga 2, más allá de que sea Liga 2. Sí, sí, sin duda. Ahora la gente obviamente va a pretender que ganemos todos los partidos. Tuvimos una racha bastante amplia, más de 20 partidos, creo que ganados. No, no es fácil. Obviamente estamos trabajando para dar lo mejor, pero sabemos que va a ser un campeonato duro donde no podemos pestañear. También tenemos que sacar resultados, lo que dije antes. Nosotros tenemos que llegar bien al campeonato y cuando son los tres puntos ahí hay que matar y dejar la vida para ganarlos. ¿Se pone más equilibrado el torneo teniendo en cuenta de que, por ejemplo, uno hace y hace la contabilidad de los equipos que están en el torneo y ocho aproximadamente tienen localidades de altura también? Sí, sí, cómo que no. Por eso le dije, va a ser bastante peleado porque todos apuntamos a hacernos fuertes de locales. A la vez nos vamos a enfrentar con equipos de altura también. Entonces ahí va a ser difícil. Los equipos de Lima tienen que venir acá también todos y también se van a sacar puntos. Así que no, va a ser peleado. El equipo que trabaje de la mejor manera, el equipo que tenga recambios, porque hoy por hoy también es importante tener un plantel amplio con recambios porque hay muchos partidos por delante. A veces lo que no se puede en el primer tiempo se puede en el segundo. Entonces tenemos que estar todos mentalizados en estar en la mejor forma para aportar al equipo. ¿Es Cusco Fútbol Club el equipo que mejor se ha reforzado en el torneo? ¿Cuál es tu opinión? No, no, creo que el equipo se reforzó bien, pero después se ve adentro del campo. Hay muchos equipos que tienen muchos nombres también, pero después hay que formar un equipo. Hay que formar un equipo de trabajo bueno, que todos tiren para adelante. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer en este grupo, que todos estemos en sintonía y creo que ahí es donde se hace la fuerza y se va logrando el equipo. ¿Cuáles son los objetivos del Cusco FC para este año? ¿Igual lograr torneo internacional, luchar el campeonato? Sí, como siempre. La directiva, la gente del Cusco siempre pide esos resultados, pide estar en los torneos internacionales, así que hay que prepararse para estar en los primeros lugares. ¿Con ansias ya de que arranque el torneo en esta etapa de la pretemporánea? Sí, sin duda, porque la verdad que es dobles turnos, entrenamientos duros y todo, y uno ya quiere estar ahí adentro para jugar los partidos y bueno, para que la gente también pueda disfrutar del fútbol, que hace bastante que también no se ve un partido acá en el Garcilaso, con la gente, todo eso se extraña bastante. Se viene un partido concienciano, ¿qué nos puedes decir? Sí, lindo, lindo para prepararse, hay que seguir preparándose, son amistosos, y lo más importante es cuando se empiece a jugar por los tres puntos, para pelear el campeonato, para entrar en las copas, eso es lo que queremos todos, así que son partidos de preparación lo que tenemos por delante. ¿Puedo decirle a Lichadas que apoya al Cusco FC para esta temporada, al igual que lo han apoyado en la Liga 2? Sí, la verdad que agradecerles primero porque el apoyo que tuvimos en la Liga 2 fue importantísimo para el ascenso, para que estemos de nuevo en la Liga 1, y pedirles obviamente que este año también sigan apoyando al equipo más que nunca, y tratar de nosotros hacer un gran torneo para brindarle mucha alegría durante el año. Alfredo, ¿la continuidad de la dirección técnica ayuda para esta idea que se tiene en la Liga 1? Sí, sin duda, porque ya conocemos el comando técnico, la mayoría que nos quedamos, los chicos nuevos están conociéndolo ahora, pero bueno, creo que todos juntos, trabajando en armonía, como lo dije antes, con mucho respeto, vamos a tratar de conseguir los objetivos este año 2023 también, ¿no? Éxitos, Alfredo. Muchas gracias, hasta luego. Convido al trabajo, al primer turno de la gente del Cusco FC, ¿cómo ves justamente al grupo? ¿Cómo se está, de alguna forma, afianzando en cuanto al tema de los trabajos? Bien, se está trabajando de la mejor manera posible, en la semana pasada que entrenamos todo a doble turno, se hizo mucho hincapié en lo físico, esta semana ya empezamos a tocar un poco más lo táctico, los compañeros nuevos se adaptaron muy rápido al grupo, al trabajo del cuerpo técnico, entonces eso facilita mucho más todo y estamos muy contentos porque se está formando un gran grupo de trabajo que tiene grandes aspiraciones. Además se ha sostenido una base, ¿crees que es fundamental como para pelear el torneo esta situación? Sí, siempre y cuando las bases que se mantenga sean importantes para el equipo, sí. En este caso se logró mantener una base el torneo pasado, ya conocemos al cuerpo técnico, bueno, este es mi tercer año consecutivo trabajando con Peirano, y los chicos nuevos que llegaron se adaptaron muy rápido también a los trabajos tácticos y eso es importante porque ya agarran la idea desde temprano y tenemos, creo yo, todavía como casi un mes para el arranque del torneo. ¿Apuntan a qué en esta temporada? A todo, nosotros queremos pelear el título, clasificar, devolverle al club, la clasificación a la Copa Libertadores nuevamente, que este club sea un equipo grande en el país, que tenga prestigio, que tenga gloria y todos los chicos que llegaron les hicimos saber que va a ser así, que nosotros queremos ir por todo. Cerraste un buen año, ¿no? Desde lo individual, no sé si el mejor que te ha tocado vivir, ¿a qué apuntas esta temporada desde lo individual? No, yo siempre trato de ayudar a mis compañeros dentro del campo, sí sé por mi puesto, por mi posición, que tengo que ser un jugador importante para el equipo, con goles y asistencias. Otra vez, segundo año consecutivo, que termino siendo el jugador más influyente del torneo, más allá de que sea Liga 2, fue lo que me tocó jugar, había pasado en Liga 1 en el 2021, Liga 2 en el 2022, y bueno, este año, ojalá que también, que pueda, no me interesa eso de terminar primero, segundo, sinceramente, pero sí me interesa ayudar y aportar a mis compañeros dentro de la cancha con goles y asistencias. Felipe, este año vamos a tener tres equipos aquí en esta parte del país, ¿cómo ves justamente en el tema deportivo? ¿Le hace bien a los tres equipos tener alta competencia? Claramente que sí, está bueno que una ciudad tan linda como es Cusco, que me ha recibido tan bien, tenga tres equipos en Primera División. La verdad, más allá de que seamos rivales, siempre se le desea lo mejor por el fútbol cusqueño, para que los chicos, los jóvenes también se ilusionen y tengan hambre de llegar a Primera División. Está bueno que haya tres equipos, se va a dar mucho que hablar de Cusco, porque se va a jugar prácticamente todos los fines de semana acá, está bueno que la gente acompañe también, y bueno, ojalá que a nosotros, a Cusco FCS, al equipo que le vaya mejor. Correcto, ahí está justamente. Lo que queremos todos, ya creo que Cusco se merece un título nacional, se le fue esquivo por muy poco en un par de ocasiones, así que creo que mantener una base y complementar muy bien con buenos refuerzos creo que va a llevar a que Cusco pelee en lo más alto, ojalá se dé este año, ojalá se dé la ilusión de todos, pero vamos a ir paso a paso, creo que es el objetivo final, pero primero hay que hacer la A, después la B y la C, entonces, ven, feliz y esperando que empiece como todo el torneo. Sí, hay ansias ya, ¿no? Sí, hay ansias y en lo personal mucho más, por todo lo que pasó este año, por el golpazo duro que nos dimos a comienzos del año, el tema de, en lo personal nunca había jugado Liga 2, tenía mucho miedo de jugar Liga 2, para mí era algo desconocido, al final, bueno, me cambió mucho la perspectiva que es la Liga 2, muchos compañeros de muy buena calidad que hay en la Liga, y espero que ahora se le vea un poquito más, porque son jugadores que por ahí no tienen la exposición que nosotros, o que uno logró tener en equipos grandes o en otro lado, así que, nada, ojalá que el torneo de Liga 2 en sí mejore, y eso obviamente va a mejorar la Liga 1 también. Bueno, yo sé que es diferente, ¿no? Liga 1, Liga 2, pero la valla igual está alta, ¿no? Los números que hicieron la temporada pasada, digamos que les da la posibilidad a ustedes de superar esa campaña también. Sí, el año pasado, imagínate, no parábamos de ganar, y Comercio también, fue un tema que, bueno, que felizmente ellos también se merecían ascender, creo que hicieron un torneo de punta a punta con nosotros, creo que histórico, porque con el tercero al final quedamos muy, muy apartados, y creo que merecían el ascenso también por el torneo que habían hecho, pero sí, me sorprendió mucho el Liga 2, como te digo, y para bien, para bien, creo que hay mucha gente muy talentosa jugando en canchas terribles, nosotros jugábamos dos torneos, que era el de local y el de visita, porque...